Muy buenos días, mi nombre es Darwin González, soy Auxil 2022 de Puerto Plata, perteneco a la Academia Javier Rodríguez. Mi fecha de nacimiento es 19 de febrero de 2006. Mi papá se llama Marco González, se dedica a entrenador de béisbol, mi mamá se llama Elga Sanmante Hernández, que se dedica, es abogada. Bueno, yo comencé aquí en Puerto Plata, en la escuela de Puerto Plata, que se llama Bautista, y duré desde tercero hasta sexto. De ahí me fui a la capital, me fui a la capital, y actualmente la escuela se llama Sol Naciente, y ahí hice octavo. A las seis puntos nos levantamos, mi papá y mi mamá oramos antes de salir a la casa, y nosotros vamos al play, o sea, nosotros practicamos allí en actualmente en la casa, bateamos allí en la casa, y cuando llegan los días que hay que para fly, que hay que batear, o sea, aquí en Puerto Plata, yo, yo representé a Puerto Plata en, en, en la escorcha, man. Bueno, yo me fui, yo me fui en torneo, tuve, yo me fui de 10, de 10, 8, de 10, 8, sí, de 10, 8. Bateé, un, en primer día la saqué, gracias a Dios la saqué en el primer día, y así después, en el primer día la saqué, y después di un hit, y después un doble, así que me fue magnífico, gracias a Dios. Bueno, mi pelotero favorito es Acuña, ese, ese hombre, yo, yo lo admiro mucho, porque su agresividad en, en la pelota, como ese tira, como él batea, porque él batea como uno oye, como nunca batea. Yo quiero a los pichis que se preparen, que de esta vuelta vengo fuerte. A esos tigres, de esos curveros, de esos tigres, a esa curva se les puede dar. A esos tigres, de esos 90 millas, los 100 millas, no importe, que se les da. Entonces, dejo otra vez, y tú. Mi nombre es Marco González, soy oriundo de aquí, de Puerto Plata, prácticamente entreno niño para jugar el baseball profesional, aquí en Puerto Plata, donde soy el padre de Darwin González, donde lo hemos podido desarrollar cuando estaba pequeño, aquí. Para el baile. A entender, a nosotros, la familia, y a mí, como entrenador de béisbol de toda mi vida, y jugué pelota a nivel profesional. ¿Con qué aquí? Con los Yankees de Nueva York tuve, jugando pelota en Liga Baja, donde tuve la oportunidad de ver niños, apenas cuando tenía un año, que lo paré en la cama, le hice un bate de papel, y le pinché una pelota de papel, y el niño pudo batear la pelota, donde yo pude notar que yo dije, wow, pero sería importantísimo ver los grados, firmar una actitud del niño como lo que él pudo hacer apenas con un año. Él puede ser que es un árbol pujol en su futuro. Muy bien como entrenador, yo estoy jugando pelota en los años 82, y veo un niño extraordinario en el béisbol. Todo el mundo lo ve como una estampa de jugar en grandes ligas, porque es un niño que tiene todas las herramientas para jugar en béisbol. Tiene buen brazo, corre bien, es inteligente, el niño asimila los ejercicios, el niño tiene buenas condiciones físicas, y no se necesita más nada para tu jugar en béisbol en grandes ligas. Tiene todo el futuro para jugar en béisbol en grandes ligas, porque su desarrollo físico y mentalmente de él, y su educación de él, es para llevarlo a la cima. Juan González, alias El Primo, como le decimos aquí, El Primo tiene mucho potencial en el bate, donde quiera que lo han invitado a jugar, o los equipos que lo han estado siguiendo, en los pequeños choques que hacen, El Primo siempre va y batea batazos de buena contundencia, ya te dice a ti que en los lugares donde se está exhibiendo, donde hay presión, él no la tiene. Tiene bastante poder, tiene bastante swing, tiene buena ruta de bate, y tiene un potencial increíble. Tiene tremendo brazo, tremendo fideador. El Primo siempre está dentro del juego, y siempre está en las prácticas dentro del play. Tú no te encuentras al Primo sentado en el dogado, ni que no sea practicando su defensa. Abogada de Darwin, la mamá es abogada. El papá es entrenador físico, entrenan jugadores de gol, y le hace preparaciones físicas a jugadores de avanzada, ya que han jugado en grandes ligas y en otros lugares. Y de ahí viene la motivación de que el niño desde pequeña edad ya esté jugando béisbol y haciendo actividades físicas, en la cual es tremendo atleta, porque ella domina lo que es. Darwin González me lo llevó su propio papá al play de la Fuerza Aérea. Yo me encontraba jugando allá. Y lo llevó a Darwin, tenía 13 años en ese momento. Y me dice, fue con uno que yo había firmado, fue que me lo recomendó. Y él, el entrenador y el papá fueron al play, me presentaban al jugador. Y a esa edad el papá de una vez me dice, si usted quiere lo puede meter a jugar ahí. Y yo, no, mira, están jugando ya jugadores que son más avanzados que él y tienen mi edad. Me dice, no, te impuesto a jugar con jugadores así, porque él es entrenador, pero yo también soy entrenador entre los míos y yo sé que él puede jugar ahí. Y lo puse a jugar y se desempeñó muy bien. Y a veces uno tiene que ver un jugador un mes, quince días. En Darwin yo no necesité verlo ni un mes ni quince días. Eso fue el play now, de una vez jugador al papá. Vamos a apuntarlo a estudiar aquí en la capital y tráigalo, que yo me quiero quedar con él. J.D.B. J.D. 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 B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Darwin González. J.D. 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 J Dauguin González. Dauguin González. ¡Pues son 5-0, Epa! ¡Que no separen ahí!